¿Hay una incapacidad de administración en los nuevos políticos? Pero muy bien preparados en la corrupción. Ahí sí tienen un doctorado. Campeche les decía, Coahuila. ¿A poco? ¿Coahuila entre los menores? ¿Saben dónde no hubo asesinatos? En el lugar más peligroso de México, en Colima. Ah. Bueno, pues suéltete de Dios o van a salir a presumir. Ya ven, estamos bajando el delito. Durango, Hidalgo, Nayarit, Oaxaca, Querétaro, Tabasco y Yucatán. Son los que nos reportaron un solo asesinato. ¿Qué pena? Sí. El problema es que no solo los homicidios están al alza, subiendo. La extorsión va en aumento mes con mes. En enero, 906 víctimas. En febrero, 940. En marzo, disminuyó a 885. En abril, 1034. Pero esos son los que denuncian, Manel. Lo que llega a ser la cifra más alta en todos los registros. Y ellos son únicamente los que denuncian, pero hay cientos que no denuncian y entregan su cuota semanal o quincenal y algunos diario. En el caso de la extorsión, este delito tiene 99% de cifra negra. De cada 100 delitos que ocurren de extorsión, solo uno va y denuncia. Y hay mil, así que calcúlenle. ¿Cuántos fueron? Fíjate que me llamaba la atención también, leí estas cifras y defienden a capa y espada que ha bajado, por ejemplo, el secuestro. Cuando hoy todos sabemos que las bandas del crimen organizado, que se han multiplicado en 400% desde el 2018, ya no se dedican al secuestro. Ya se llevan a las personas para trata de blancas, para tráfico de órganos, para a los migrantes mismos. No hay secuestro porque ya no hay reporte, porque ya no hay denuncia, porque ya no hay comunicación para pedir algo por ellos. La situación se ha vuelto mucho más grave. Entonces, son engañosas muchas veces las cifras cuando estás variando el tipo de delito. Ahora los que secuestran son los migrantes y esos no denuncian. Y pagan en dólares. Sí. Ellos, generalmente su familia, quien desde el otro lado dice, ya déjenlos, ahí les van los dolaritos. Claro, pero esas cifras no las tenemos. Bueno, los tarados que asaltaron con su terminal de pago, no termino de reírme y de asustarme. Sí. Póngame aquí su tarjeta y órale, a descargarla todo lo que tengas en tu cuenta bancaria. Estábamos locos. Estábamos locos. Acabo de... Tengo alguien en la familia que es enfermera. En un turno nocturno les tienen prohibido dar datos por teléfono porque las extorsionan a ellas o a los pacientes que están ahí. O al propio hospital. Ah, claro. Extorsiones. Ahí digo, bueno, ¿quién le digo? Pues, ¿quién frega? ¿Qué les van a querer robar? Pues, entran y roban, dice. Que vengo a ver a fulanito, preguntan por un nombre, luego dicen que es ese, se meten y roban lo que pueden o extorsionan. Ya sabiendo nombres. Es muy fácil tener los datos como cuando se aparecieron las extorsiones contra turistas en Acapulco, que fue un caso muy común en Acapulco, donde investigaban a través de la recepción quién estaba, pues, en una cierta habitación y les llamaban para decirle, tengo todos tus datos o me das tanto dinero o cuando salgas te voy a hacer esto. Porque tenían la información de la recepción, puede ser muy fácil también ahora en los hospitales, pues, pedirle dinero para que su paciente pueda salir adelante. Se encuentran maneras. Ustedes recordarán que afuera de los cines les decían a los chavos, este, ¿cuál es su número de teléfono, su nombre, bla, bla, bla? Y se metían al cine. Pácatelas, extorsión. Y el otro, a estar en el cine, no contestaba. ¿Te acuerdan que se dio mucho ese secuestro? Sí, en oasis. Yo recuerdo dos, tres casos de chiquitos de secundaria en oasis. Virtual. Pues otro que está reportando que ya le llegó el fuego, el sector inmobiliario. Ya hace años que padecemos extorsiones, pero desde hace seis meses hemos observado que dos o tres veces al mes intentan extorsionarnos. Ahora dicen que han creado protocolos de seguridad para ir a comprar material, para ir a la notaría, para pagar a los trabajadores, para reclutar a los trabajadores, para todo, que todo les extorsiona. Pues, estos están tomando el país, ya mejor vamos a votar por los narcos. Ay, no, no, pues no lo dudes, eso es lo que advierten todo el mundo. Eso es lo que va a ser una buena cantidad de gente. Claro. Para cabalarla, en marzo pasado, tres mujeres policías decapitadas en Páscuaro, Michoacán. Ese mismo mes, en Nuevo León, asesinada otra. Un mes antes, una uniformada y su hija murieron a balazos cuando caminaban rumbo a la escuela en Celaya, Guanajuato. Más mujeres policías han sido asesinadas en el último lustro. Que en todos los tiempos anteriores. En 2019 se registraron 19 casos. Para 2023, 42. Un aumento del 120 por ciento. Las matan por ser policías. Las matan por ser mujeres. Pero seguro en la mañana. Doble riesgo. Seguro hoy en la mañanera va a hablar de eso el señor presidente y nos va a dar a conocer su plan para acabar con esa situación. ¿Cuánto le queda? ¿Cuánto le queda? Sí. Le queda junio, julio, agosto, septiembre. Y ya. Cuatro meses y lo que va de este mes y diez días. ¿Tú crees que en ese tiempo consiga? No, lo mismo. Va a ser una promesa incumplida. Lo mismo que el servicio médico igualito al de Dinamarca. La promesa de septiembre. Tenemos un sistema de salud como Dinamarca. El mejor del mundo. Si no logró hacerlo en cinco años y medio, lo va a hacer en cuatro meses. ¿Por qué no se engaña? ¿Y por qué la gente lo cree? Eso es lo que a mí me indigna. Que él diga sus mentiras no me indigna tanto como que la gente lo cree. Claro.